Lección 331 El conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. Padre, qué absurdo creer que tu hijo podría causarse sufrimiento a sí mismo. Padre, ¿cómo iba él a poder planear su condenación sin que se le hubiese provisto de un camino seguro que lo condujese a su liberación? Padre, me amas, Padre, y nunca habrías podido dejarme en la desolación para morir en un mundo de dolor y crueldad. Padre, ¿cómo puede jamás pensar que el amor se había abandonado a sí mismo? No hay otra voluntad que la voluntad del amor. El miedo es un sueño y no tiene una voluntad que pueda estar en conflicto con la tuya. Estar en conflicto es estar dormido. La paz es estar despierto. La muerte es una ilusión y la vida la verdad eterna. Nada se opone a tu voluntad. El conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. El perdón nos muestra que la voluntad de Dios es una sola y que la compartimos. Contemplemos los santos panoramas que hoy nos muestra el perdón, de modo que podamos encontrar la paz de Dios. Amén. El conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. Amén. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.